¿Qué pasaría si Tanjiro aceptara la oferta de Yutaro? ¿Acaso se volvería una luna demoníaca? ¿Y qué tan horrible sería esto para los pilares? Pues hay que averiguarlo. Pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita en todas. Sé que la mayoría de los que ve estos videos no están suscritos, así que por favor suscríbete que voy a traerte más de estas historias. Y también sígueme en Instagram o acaso tu esposo no te da permiso. En el canon, cuando Yutaro vio reflejada la historia de él y su hermano en Tanjiro, decidió hacerle la oferta de convertirlo en demonio a cambio de mantener con vida a Nezuko, propuesta que en este universo Tanjiro no rechazaría. ¿Pero cómo es que Yutaro lograría convencer al cazador de aretes Hanafuda? Pues lo cierto es que Tanjiro heredó la voluntad de fuego de Rengoku tras el arco del Mugen Tren. Sin embargo, durante toda la historia nos han mostrado que Nezuko representa su máxima prioridad, incluso sobre su deber como cazador de demonios. Demostrando esto no solo con el cabezazo que le metió a Sanemi, sino también en el arco de la Villa de los Herreros, donde estaba dispuesto a sacrificar la vida de personas con tal de proteger a su hermana del sol. Por lo que estas actitudes serían la clave para que este universo exista con solo un par de cambios, los cuales serían la desesperación de Tanjiro, la cual tendría que ser mucho más grande que en la historia original. Por lo que nos iremos a una realidad mucho más oscura en la que Yutaro logró apuñalar correctamente el corazón de Inosuke, quitándole de esta manera la vida. Zenitsu también perdería la vida salvando a Tanjiro, y el pilar Tengenuzui tras paralizar su corazón sería despedazado por Yutaro, haciendo imposible su regreso. Acontecimientos que provocarían un miedo gigantesco en el corazón de Tanjiro, quien tras despertar su marca y perder un ojo, estando acorralado por Yutaro y Daki, aceptaría la propuesta de convertirse en demonio, yendo contra sus propios principios, con tal de mantener a salvo a su hermana. Alerta de spoiler. En el canon, cuando Tanjiro se convierte en demonio por culpa de Musan, se vuelve una criatura irracional y salvaje. Comportamientos que también adoptaría en este universo. Tanjiro y Nezuko serían llevados ante una audiencia con Musan, directo al Castillo Infinito, lugar donde feliz de tener al cazador de aretes Hanafuda entre sus filas, a un Tanjiro sin recuerdos de su vida, se le sería otorgado junto a su hermana el puesto de primera menguante, ocupando el lugar de Enmu, estando destinados a ser las lunas más eficientes y poderosas de Musan. Pero ¿cómo es que Tanjiro seguiría estando junto a Nezuko sin recuerdos? Pues el amor a su hermana y los sentimientos hacia ella, lo harían tener un lazo protector inconsciente, el cual lo haría convencerse de que su razón de ser demonio sería mantenerla a salvo. Siendo así como comenzarían los eventos de la Villa de los Herreros, en la que la cofradía de demonios, tras enterarse de la partida de Usui, Zenitsu e Inosuke, iniciarían una cacería en contra de los hermanos Kamado, misma en la que todos los Hashiras trabajarían en equipo con la misión de encontrarlos con urgencia. Esto como una orden directa del patrón, personaje que tras hablar con Tamayo estaba consciente de la posible inmunidad al sol de los Kamado, siendo una prioridad eliminarlos cuanto antes. Mientras tanto, en el Castillo Infinito, Kokushibo reconociendo el estilo de respiración solar de su hermano, se intrigaría demasiado por el demonio de Aretes Hanafuda, sentimientos que lo harían batirse a duelos constantes contra él, en los que haría que Tanjiro aumentara cada vez más su poder, volviéndose de esta manera uno de los pocos demonios en ser capaz de soportar una batalla de chill contra la primera luna superior. Pero, mientras todo esto ocurriría, Nezuko lograría recuperar de nuevo su habilidad de hablar, sintiendo y expresando su tristeza al ver el nuevo comportamiento despiadado de su hermano, quien por cierto se habría vuelto mucho más poderoso tras alimentarse de muchos humanos. En fin, en la villa de los herreros, Yoko y Hantengu aparecerían siendo sorprendidos por todos los Hashiras, cazadores que esta vez unidos lograrían derrotar a los demonios de forma sencilla, eventos que elevarían los puestos de Yutaro y Daki a la cuarta luna superior, dejando a Tanjiro y Nezuko como la quinta creciente. Ascenso que sería rechazado por Kokushibo, quien siendo un samurái en toda regla, y estando seguro que el demonio de Aretes y su hermana eran por mucho más poderoso de lo que mostraban. Tras una petición a su amante Musan, haría que Tanjiro y Nezuko se batieran a duelo contra Yutaro y Daki, por el puesto de la cuarta creciente, batalla en la que los kamados saldrían victoriosos, adquiriendo un poder brutal tras absorber a los demonios. Este power-up no solo volvería más salvaje y errático a Tanjiro, sino que también despertaría por completo la transformación de Nezuko, acercándolos así al nivel de poder de Akasa. Demonio que la primera luna superior estaría seguro iban a superar. Pero, ¿por qué la primera creciente querría impulsar a los kamados? Pues, en el canon, al encontrarse con Yorichi anciano, Kokushibo experimentó la verdadera derrota y humillación. Y es que a pesar de su avanzada edad, Yorichi lo humilló en una batalla, perdiendo la vida parado y blandiendo su espada, quitándole de esta manera para siempre la oportunidad de superarlo. Por lo que en este canon, la primera creciente vería a Tanjiro, como una oportunidad de demostrarse a sí mismo que había superado a Yorichi. Algo que solo lograría haciendo que Tanjiro alcanzara su máximo potencial en la respiración solar. Siendo su misión acercarlo al nivel monstruoso que tenía su hermano. En fin, sería así como pienso comenzaría el arco del castillo infinito. Y nos iríamos con una Nezuko logrando escapar de las garras de Musan hasta la base de los Hashiras. Lugar donde tras ser brutalmente cortada, sería condenada a perder la vida atada y expuesta a la luz del sol. Misma que tras quemarla le haría desarrollar la misma inmunidad del canon. Causando de esta manera un gran desconcierto en los Hashiras. Quienes preocupados por la situación serían tranquilizados por la voz de Nezuko. Demonio que pediría ayuda para convertirse junto a su hermano en humanos de nuevo. Petición que sería escuchada por Tamayo. Demonio que le prometería continuar su tratamiento para encontrar una cura. Mientras tanto en el castillo infinito. Musan tras haberle seguido el rastro a Nezuko. Lo ordenaría a las tres lunas superiores acabar con su vida. Junto a la de los cazadores de la cofradía. Orden que por cierto sería reprochada por un Tanjiro muy enojado. Quien en modo salvaje y tras intentar atacar a Musan. Como castigo por su insolencia sería expulsado del castillo infinito expuesto a la luz del sol. Eventos que harían que no perdiera la vida sino que desarrollara una inmunidad al sol. Tal y como su versión demoníaca del canon. En fin, en la cofradía de cazadores de demonios se iniciaría una batalla brutal. En la que las tres lunas superiores dominarían en todo momento. Dejando fuera de combate y con lesiones graves a todos los Hashiras. Abriéndose de esta manera camino hacia una muy vulnerable Tamayo y Nezuko. Demonios que serían salvados por Tanjiro Demonio Berserker. Personaje que con un power up de prota extra. Iniciaría una batalla en la que a pesar de no tener control sobre sus poderes. Lograría derrotar a Kasa y poner contra las cuerdas a Dogma. Demonio que tras contentarse de que a Kasa regenerara una nueva cabeza. Iniciaría un combate brutal. En la que Tanjiro siendo superado por la tercera y segunda creciente. Sería salvado por la primera luna superior. Quien cortaría en miles de pedacitos a sus compañeros demonios. Y es que Kokushibo tras observar la batalla había tomado una decisión. Él ayudaría al demonio de Aretes Hanafuda a seguir con vida. Con la intención de enfrentarse en el futuro a una versión mucho más poderosa de él. Una que se asemejaría al poder de su hermano. Siendo así como tras observar la inmunidad al sol de ambos hermanos. La primera creciente emocionado por la batalla abandonaría la cofradía. Dejando a un Tanjiro errático siendo calmado por una Nezuko recién curada. Quien tras hacerlo entrar en razón le haría recibir la cura de Tamayo. Regresando de esta manera a su hermano a la normalidad. Siendo en esta parte donde Tanjiro recuperaría todos sus recuerdos. Antes de castigarse por todo lo que hizo. Este cazador sería detenido por Sanemishin Asugawa. Pilar que lo obligaría a iniciar su entrenamiento Hashira. Esto como pago por todo el sufrimiento que causó. Mientras tanto en el castillo infinito. Musan enfermo de la ira estaría batiéndose en duelo con su amante. Pelea marital en la que Kokushibo dejándolo muy cansado. Le prometería a su patrón acabar personalmente con todos. Confesando que sus únicas motivaciones para salvar a Tanjiro. Eran vencerlo para demostrarse que era superior a su hermano Yorichi. Una de las razones principales por las que se había convertido en demonio. Siendo así como tras una reconciliación entre Musan y Kokushibo. Aparecerían en la base de los Hashiras. Lugar donde el patrón como siempre los recibiría amablemente con un boiler explotándoles en la cara. Dándole de esta manera a diferencia del canon la oportunidad a Tamayo de nerfear no solo a Musan. Sino también a Kokushibo. Dejando de esta manera a estos demonios muy lastimados. Mismos que estando en aprieto serían llevados junto a los Hashiras al castillo infinito. Lugar donde Nezuko con las enseñanzas básicas que habría recibido con Sakon Yorokodaki antes de la batalla. Acabaría con varios demonios en el lugar mostrando una destreza natural con la espada. Siendo asistida por otro cazador llamado Kaigaku. Quien como sucesor del pilar del rayo perdería la vida como escudo humano de los Hashiras. En fin sería aquí donde comenzaría la verdadera batalla contra Kokushibo. En lo que Tamayo nerfeaba aún más al rey demonio. Siendo esta una verdadera masacre en la que todos los Hashiras incluyendo a Tanjiro. Se enfrentarían a una luna superior nerfeada pero llena de ira. Un demonio que tras luchar y despertar las marcas de cazador de todos los Hashiras. Sería ayudado por su amante Musan Kibutsuji. Rey demonio que tras destruir a Tamayo. Llegaría a la batalla para alejar a Tanjiro a una zona donde por fin tendría su encuentro final contra la primera luna superior. Misma que viendo los movimientos de su hermano en él. Comenzaría una batalla brutal en la que le acabaría cortando el brazo al joven Kamado. Siendo esta parte donde sintiéndose muy feliz celebraría su victoria. Hasta que un grito de Nezuko despertaría a Tanjiro. Él lo haría decir palabras muy parecidas a las que Yorichi habría dicho alguna vez. Dejando de esta manera frío a la primera luna superior. Quien sorprendido no esperaba que tras dejar a Tanjiro inconsciente. Este soñaría con su padre y aprendería todas las bachatas no solo de él. Sino también de Yorichi tras haber visto recuerdos de su antepasado. En ese momento Kokushibo se llenaría de ira. Ya que sabría que claramente el guión le estaba dando poderes al prota. Pero ni sus quejidos al creador de esta historia o sea a mí. Lo salvarían de recibir todas las bachatas solares por parte de Tanjiro. Quien trayéndole todos los recuerdos de su hermano lograría cortarle la cabeza. Junto a todo su cuerpo en varios pedazos. Haciendo de esta manera que el alma de Michikatsu se reencuentre con la de su hermano Yorichi. Espíritu que le diría que cuando eres el prota eres el prota ni le toques al canon papi. En fin. Regresando a la batalla contra Musan. Los cazadores con marca despertada serían brutalmente destruidos por el rey demonio. Quien se terminaría llevando la vida de Mitsuri Yobanai. Dejando de esta manera expuestas a Nezuko y Kanao. Cazadoras que serían salvadas por Tanjiro sin brazo y con poderes de prota. Situación que despertaría los recuerdos de Yorichi en el rey demonio. Quien desesperado tras recibir varias bachatas solares. Se enfrentaría a una batalla uno versus uno contra un Tanjiro mucho más poderoso que el del canon. Todo mientras que Yushiro controlando a Nakime destruiría el castillo infinito junto a ese demonio. Dejando de esta manera a Musan expuesto a un amanecer a punto de salir. Y del que intentaría escapar sin éxito. Y es que sería atrapado en un frenesí de bachatas solares de Tanjiro. Obligando al rey demonio a transformarse en un bebote al comenzar a quemarse con la luz del sol. Monstruo que intentaría devorarse al prota. Cazador que ya muy cansado sería salvado de último momento por Tomioka y Nezuko. Quienes ya muy malheridos destruirían a Musan junto a la amenaza de los demonios. Llegando de esta manera al final de esta historia. Sanemi se despediría de Hinejima. Quien perdiendo la vida debido a los efectos de la marca. Admitiría que lucharon con menos destreza al haber seguido lastimados tras su primer encuentro con Kokushibo. Pidiéndole a Sanemi que fuera a vivir una vida tranquila junto a Genja. Luego de la batalla la cofradía también sería disuelta. Tomioka se haría amigo de Sanemi y Tanjiro junto a Kanao y su hermana se irían al cerro. Todos intentando vivir felices el tiempo que les quedaría debido a los efectos de la marca. Y fin. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó esta historia y quieres que haga más demuéstramelo dejándome un buen like. Y claro pon en comentarios cuál quieres que sea la siguiente historia. También recuerda que hay mucho más de este tipo de videos en el canal. Por si quieres ir a pasarte hay muchísimos. Y te voy a pedir por favor que me vayas a seguir a Instagram y también te unas al grupo que tenemos en Whats. Así vamos a estar siempre más conectados y eso es muy importante. Ya que no te vas a perder ningún video y vas a ser uno de los primeros en enterarte cuándo voy a ser uno. Los amo 3 millones. Bye.